Una vez decía que no tenemos vigilancia así que vinieran, nos han venido a tirar los cuerpos a partir de, no sé, en la madrugada a las 2, las 3 de la mañana, pues nadie se da cuenta, nadie nos ve, entonces pues sí carecemos de la vigilancia, no tenemos patrullas, no tenemos nada, estamos abandonados.